En su lecho le brotaron luces de su pelo Cuando los amantes descubrieron bajo un farol El universo, háblame de un sol desconocido Te regalo el tiempo que he vivido Quédate, amor, aquí en mi pecho Recorrieron como otro invierno Compartieron tantos sueños que se abrazaron a la vida Sin suponer la despedida Primavera indetenible, inconsciencia indescriptible Tiempo que el amor alcanza con la certeza de su lanza No esperaban la guardada del adiós que se acercaba a la puerta de su imperio Se ha perdido de febrero un corazón sin despedirse del amor Y su agua cero Y azotó a la vana esa tristeza Que tiñó de gris toda su estela al litoral Llegó el invierno Se ha perdido de febrero un corazón sin despedirse del amor